Este mes de septiembre, mes de la patria, y mes dedicado a nuestra madre María de la Merced, la iglesia chilena y la provincia mercedaria están de fiesta, porque uno de sus hijos será consagrado como nuevo obispo de la diócesis de Copiapó. Damos gracias a Dios y al Santo Padre el Papa Francisco por haberse fijado en uno de los nuestros. Nos referimos al Padre Ricardo Morales Galindo, joven sacerdote quien ha dado muestra de su amor a Dios, a la iglesia y a la orden de la Merced, en todos estos años en que ha sido el superior provincial. La misericordia de Dios una vez más se hace presente para premiar a una comunidad que reclama su pastor. Los laicos mercedarios nos unimos en la oración para agradecer al Padre Ricardo por todo cuanto le ha sido posible acompañarnos en todos nuestros quehaceres pastorales. han sido muchos momentos en que hemos sentido su compañía y su apoyo a tantas jornadas nacionales que contábamos con su presencia y su buena disposición para que todo fuera un éxito. Recordamos con mucho cariño las actividades del trienio para llegar a los 800 años de la fundación de nuestra orden. La iglesia necesita para estos tiempos sacerdotes fieles a su ministerio y no apartarse de los caminos del Señor. Vivimos tiempos difíciles, pero unidos en la oración, junto a nuestros pastores, la Santa Madre Iglesia sigue su caminar. Padre Ricardo, que el Espíritu Santo lo ilumine en este nuevo servicio y que las huellas mercedarias sean testigos de su presencia porque Cristo Redentor y nuestra Madre María de la Merced nos seguirán acompañando. Mucha suerte, Padre Ricardo, y muchas gracias.